Bueno chicos, aquí Tutomar, estamos en un nuevo video de Terraria, hoy seguiremos la serie con amigos. Han habido bastantes cambios, ya hay nuevos integrantes, y bueno, los dejo con el video. Eh, ya voy bajando. En el video pasado terminé haciendo el crafteo incorrecto, así que volví a la selva para farmear acompañado de Rafa. Pero no habíamos ni llegado y... No, mira, mira lo que llegó. ¿Qué? Te necesito... Te necesito acá. Esto, pero... ¿Dónde nos esperamos? Ellos no llegan si estamos en el... abajo, ¿no? Tratamos de escondernos para poder seguir con la misión principal que era farmear. Pero bueno, pasan que cosas y nos figuró pelear. ¡Ah, madre! Bueno, no fue muy difícil entre mi invocación y el báculo del Rafa. Y bueno, ahora sí, a seguir con lo que estábamos. Yo creo que ahorita la prioridad es ir por el chapucero, ¿no? Esa cosa está volando. Sí... Encontré al duende chapucero en la jungla, de hecho. ¡Ay, encontré, encontré! ¿Qué lo matan? ¿Qué encontraste? Ay, el duende. Casi lo matan. Ok, ok, ok. Y después de muy largo rato buscando esporas en la selva, pues morí. Hola, oye, ya no podré jugar, jugaremos al rato. Vale, listo. Y el Rafa se tuvo que ir. Y debo decir que Rafa no volverá. Un minuto de silencio por Rafa. Y bien, ahora solo me enfoqué en buscar materiales. Real estuve unos 30 minutos únicamente buscando esporas. Pero bueno, se consiguió al final. Ay, Dios, por fin, por fin, what the fuck. Ya, ya está, que me iba, ¿eh? Bueno, ya tenemos el látigo espina. Ahora sí, se viene lo chido. Aunque alegre, también estaba cansado, así que... Bueno, yo me voy a mover a mover. A partir de aquí, las cosas han cambiado. Entraron personas nuevas. Ay, bueno, esta casa, la de la casa flotante la podéis agarrar. Y bueno, las cosas que hay ahí. Voy a tirarme a todos los jefes a base de plombos. Elías y Christopher. Ellos debían nivelarse. Y yo, por otro lado, debía avanzar el tema de mi casa propia. Bueno, de momento, pues, armaros lo básico. Y pues yo estaré construyendo una casita. Mi casita, pues. En mi mente se ve mucho mejor. Esta es solo la parte baja como un sótano de la casa. Aproveché el hueco de la tierra para esto. Y bueno, ahora mi próximo objetivo sería farmear copitos para conseguir la ropa de invocador. Al igual que el invocador de copito. No tardé mucho en llegar a la nieve y por un momento pensé que yo había invocado a eso. Ay, ¿qué pasó? Salió el cíclope. Cervíclope. Obviamente, fuimos a partirle su madre a ese huevo. Pero como que tenía hacks. Mero tramposo. Me vi en la necesidad de prestarle dinero a Christopher. Quien escuchó la clase de rango. Para que se comprara la mini tiburón. Y acabar con el bicho de una vez. Vení, vení, vení. Entonces, son 30 de oro. Y balas, ¿dónde? Acá están, acá están. Oh, la madre. Así veía cabaló. Y como que al señor de las nieves no le gusta, ¿eh? No, pero te hace de lejos, ¿no? Es que pone como un modo invulnerable cuando se la agarra a oscuras. No, manches. Ay, no, manches. ¿Eso es de quién es? Qué mala suerte. Esperamos a esta. Sí, sí, porque ya va a venir de una vez. El otro se puede esperar también. Bueno, igual, o sea... Ahí está, ahí está. No, 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 no. ¿Dónde está? A la derecha. Sí, inmediatamente y por la cara apareció el ojo de Kuzulu. Ahí está. Uy, se está transformando ya. No tiene ni la mitad la vida. Pero ya teníamos la minitiburón. Nada podía salir mal. ¿Tienes muchas posiciones de transportar a la casa? No. No. Ah, ok. ¿Qué salió? Y nada salió mal. Incluso era bueno. Con esto obtuvimos el espudo. Ya casi, ya casi. Sí, sí, ya, ya, ya estamos, ya estamos. Listo. Y ahora sí, vamos por ese cierbíclope. Ahora sí podemos ir contra el otro. Vamos de una vez. Elías. Ah, recoge tu loot. Y vente pa... Al bicho, al otro bicho. Bueno, al llegar ya había huido ese cobarde. Sí. No sé qué se dice el bicho. Desapareció, creo. Los chicos siguieron explorando y yo farmeando copitos. También encontré un par de cofres, pero eso se los daré a ellos para que se nivele. Uh. Bueno, no sé a quién dárselas. Encontré unas botas de velocidad. Bien, dárselas. No, 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 no. Elías. Dámela. Eh, pues, ahora mismo estoy lejos. Tengo que hacer algunas cosas. ¿Dónde o qué? Elías escogió un melee y pues ya se tenía que ir. Ya me faltaba poco para conseguir los copitos necesarios, mientras Christopher hacía un par de casitas en el desierto para empezar a utilizar los pilones de Biomas. Y en eso se nos cayó el server. No, WTF. Ah. ¿Se sacó también? Sí. Tenía que renovarla. Ni modo. No, ni modo, ni modo. Aquí dejamos, pues, para que. Sí. Bueno. Y bueno, ya lo dejaríamos hasta ahí. Pero entré para ver el trabajo de Christopher y... ¡Wow! Nice. Uy, se puso a hacerle detallitos al fondo. ¡Qué guapo! Dios. Eso es demasiado. Pero bueno. Vámonos, vamos a mí. Al final no conseguí la totalidad de los copitos que necesitaba, pero bueno, ya lo dejaría hasta aquí y hasta el siguiente día. Chicos, entiendo que esta serie les está gustando y sí, en realidad es, sí, es re bien. A pesar de esto, pues, sí, hemos tenido varios cambios, las cosas van y vienen, las personas van y vienen. Así que, como moraleja, simplemente disfrutemos de lo que hay mientras dure. Nos vemos en el siguiente video.